Tu presencia me basta Tu presencia me llena Tu presencia y yo siento Cosas en mi corazón El sentir es tan bello Sentimientos me arrastran Lo más lejos del cielo ¿Dónde estás tú? Es un regalo sentir Lo que yo siento por ti Tan solo eso me basta Gracias Jesús No quiero que me respondas Quiero me mandes mensajes Tan solo te doy las gracias Gracias Jesús Es un regalo sentir Lo que yo siento por ti Tan solo eso me basta Gracias Jesús Tu presencia me basta Tu presencia y me llena Tu presencia y yo siento Cosas en mi corazón El sentirte es tan bello Sentimientos me arrastran Lo más lejos del cielo ¿Dónde estás tú? Es un regalo sentir Es un regalo sentir Lo que yo siento por ti Tan solo eso me basta Gracias Jesús No quiero que me respondas No quiero que me respondas Quiero me mandes mensajes Tan solo te doy las gracias Tan solo te doy las gracias Gracias Jesús Es un regalo sentir Lo que yo siento por ti Tan solo eso me basta Gracias Jesús Gracias Jesús Que yo siento por ti Gracias Jesús No quiero que